Ya estamos en comunicación con Sergio Lunghi, director de Sumo. ¿Cómo estás, Sergio? Andrea y Cecilia de Informadísimas, gracias por atendernos. ¿Cómo te va, chicas? Buen día, ¿cómo ando? Muy bien, gracias por esta comunicación con la radio y con el canal de Leco. Bueno, Sergio, queriendo hacer hoy, luego del cuarto día, que ya es la reapertura de lo que ha sido el sistema Sumo, ¿cómo ha funcionado precisamente? Y bueno, si hubo algún tipo de problemática, ya sea de la cuestión técnica o con usuarios. No, como vos bien decís, después de casi 70 días, el lunes volvimos con el estacionamiento medido y después de un mes de que la reapertura de los comercios no esencial y que realmente se veía que el centro se veía desordenado y que realmente no solo con el estacionamiento, sino con las infracciones de ley, realmente el centro se había convertido en un caos. En estos primeros tres días, porque hoy estamos en infusionamiento, vemos que no es lo mismo que antes del 20 de marzo, sino que la cantidad de ingresos de estacionamiento no son los mismos, pero sí estamos muy contentos porque realmente hemos notado que la gente ya no para del lado izquierdo, que la gente hay espacios para estacionar, que era un poco lo que nosotros en esta primera etapa queríamos hacer, ordenar, persuadir, y que realmente incluso los comerciantes, los empleados de los comercios entiendan que esto está hecho también para que lo usen los usuarios y los sandileses para ayudar y poder hacer el trámite de forma rápida. Sergio, pasaron, a ver, hubo como en todos los casos, voces a favor, voces en contra, estaban los que estaban a favor porque dicen, bueno, ahora encuentro un lugar para estacionar, está todo más ordenado, y están los que dicen, bueno, en la situación económica en la que estamos, lo último que queremos pagar es un estacionamiento medido. ¿Qué decís a esto? Sí, nosotros somos como Sandrini, o hacemos llorar, o hacemos reír, es decir, o la alegría o bronca, pero realmente lo que sí digo es que nosotros estamos viviendo una pandemia en la cual estamos cumpliendo una cuarentena y que eso no inhabilita a cumplir las normas o las ordenanzas. Que nosotros realmente esperábamos que los comercios no se pusieran en marcha, los comercios no esenciales, hablamos, y bueno, y paulatinamente queremos ir día a día, incluso esta semana realmente vemos que la gente en general en que estaciona no coloca su tarjeta todavía. Y bueno, estamos tratando de que esta semana no infraccionar e ir viendo. Pero a partir del lunes, lógicamente ya vamos a... Porque somos hijos de rigor, Cecilia, realmente... Sí, sí, claro. Y ya que utilizás esa frase, a ver, por lo que estabas diciendo, Sergio, entonces, la gente hoy que sabe que el sistema está controlando lo que tiene que ver con estacionamiento medido, no con infracciones, igualmente está cometiendo menos penalidades. Sí, 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 es así, es así, sí, se están cometiendo. Gracias a Dios, por ejemplo, no hay autos ya que no es el área mía específica, pero nosotros trabajamos en conjunto con la gente de control vehicular, y por ejemplo, en las parades colectivos, ya en las calles amarillas, en las ochavas, en las rampas discapacitadas, ya por lo menos no hay gente, y en lo que respecta al estacionamiento medido, mucha gente ha colocado su tarjeta, se ha comportado como corresponde, y también hay mucha gente que para y no coloca la tarjeta, y hoy está en infracciones. Claro. Sergio, ya que... Los primeros que se quejan, chicas, este es el tema. Claro, claro. Ya que te tenemos, te aprovechamos, porque nos había llegado una duda, una consulta, lo que uno tiene en crédito, ¿se vence el saldo o no? ¿Y cómo ingresamos, en qué lugar, en qué página, para ver, bueno, los movimientos, si por ahí nos olvidamos de cerrar ese día y siguió consumiendo? El saldo puede tener desde hace un año y el saldo persiste, o sea, no se vence nunca. ¿No hubo problemas en el sistema para detectar esto? ¿Ni algún tipo de queja, bien? No, no, para nada. La página, como siempre, es www.gpssumo.com, y ahí hay, a la derecha, hay una solapa en la cual se abren varias cosas, entre esas cosas hay una que dice movimiento de tarjeta, y ahí, ingresando, colocás tu tarjeta, y te salen todos los movimientos y el saldo actual que tiene la tarjeta. Más allá de los colectivos, los recorridos de los colectivos, el instructivo que lo cargamos hace aproximadamente un mes, hay un instructivo muy completo en el cual abarca todo el sumo y ahí se pueden sacar todas las dudas. Mientras hablamos con vos, Sergio, estamos con la página que abrí en este momento para mostrar un poco cómo funciona, y sí, están todas las líneas, los recorridos, y donde dice movimientos, ahí es donde uno tiene que consultar. Sí, correcto. Y si no, en cualquier partímetro, que son varios, son 90, ingresando con el menú, opción 1, consulta el saldo, te va a pedir que apoyes la tarjeta, apoyando la tarjeta, te dice el saldo que tenemos. Bien. ¿Cómo están trabajando en la oficina en relación al personal? ¿Cuáles son también las cuestiones sanitarias, los protocolos a los que han tenido que adherir? Y bueno, en primera instancia, los escritorios hemos tenido que poner vidrios para aislar a todo aquel. Ustedes saben que la oficina nuestra es muy chica, así que en este momento somos cuatro personas trabajando y realmente tomamos todos los recaudos, los protocolos normales, y solamente hacemos ingresar de a una persona. Tenemos en la puerta un cuadradito cercado con una sovita y, lógicamente, que si no tiene barrijo, no lo dejamos ingresar. Claro. ¿Y cuáles son las consultas más frecuentes, Sergio, en estos momentos? De todo un poco, ¿viste? La gente por ahí está reclamando por el tema de los horarios de los colectivos, porque con este movimiento que hay, por ahí hay algunos baches, pero más o menos se van acomodando y se van manejando. Tenemos en temas de las frecuencias y, por sobre todas las cosas estos días, todo lo que usted planteaba recién, los saldos de las tarjetas, agregar patentes. La gente por ahí un poco no recuerda y nos pide mucha ayuda con eso. Y, bueno, después hay mucha gente. Nosotros tenemos un parquímetro en la oficina y la gente ingresa ahí. Que también hay que decirlo, la persona que iba a tomar un café y que ingresaba su tarjeta, hoy no lo está haciendo. Ha bajado mucho. Sí, hay muchos rubros, chicas, que no han arrancado y eso también perjudica el estacionamiento. ¿Tienen un estimativo, Sergio, de lo que ha sido la caída de la recaudación? Sí, sí, sí. ¿Y de cuánto ha sido? Hoy estamos en 66% menos, estamos en 33% de ingresos y un 33% de la recaudación. Sí, sí. Bien, sí, es una caída abrupta. Sí, es muy grande, sí. Es muy grande. Y no creo que por ahí volvamos rápido a los niveles normales. La realidad va a costar porque hay mucha gente que también seguramente con toda la situación optará por otro medio de transporte para venir a trabajar. No tengo ningún tipo de duda. Bien, vamos a recordar que estamos dialogando con el director del Sumo, Sergio Lunghi, respecto a esto, ¿no? A la cuestión netamente del funcionamiento del sistema y teniendo en cuenta la caída abrupta de la recaudación. ¿Hay algo más que vaya a contemplar EICOM, la empresa que presta el servicio? Vos días atrás nos dijiste que ya en estos meses en que no estuvo habilitado, bueno, así se van a reprogramar, digamos, lo que se paga mensualmente con un 50%, pero ¿se está contemplando esta caída de la recaudación? Bueno, yo el otro día lo dije, yo tenía un objeto de dos meses, sí, cobrar el 50% del canon. Y bueno, lógicamente que usted se está manejando de distintas áreas, de gobierno, de legales, de economía, y calculamos que, bueno, vamos a estudiar este mes cómo va, y si esto no levanta o no tiene alcance como para poder cumplir con el contrato, seguramente se le pedirá un gesto y se podrá seguir dialogando como ha sido hasta ahora. Sergio, ¿por qué no recordás a dónde van los fondos que se recaudan precisamente del estacionamiento medido? Sí, eso tiene una cuenta, yo realmente no estoy en economía, pero eso tiene una cuenta y son fondos de libre disponibilidad, pero conveniamos que nosotros tenemos el costo del contrato con EICON y todo tiene un costo operativo. Nosotros, como lo dije yo el otro día, el sistema hoy, con infracciones y todo, está recaudando dos millones y medio, más o menos, y pagamos un contrato bastante importante, así que no es que realmente con la plata que se hace, los costos de las tarjetas, las tarjetas y todos los insumos que requiere esto son todos dolarizados y realmente cuando se hace una compra de tarjeta, estamos hablando de 700, 800 mil pesos del costo de tarjeta, más allá que esa plata después se va recuperando, se va vendiendo, plata que ingresa en forma rápida. ¿Y cuánto es el Canon, perdón, que no lo recuerdo, que se le paga mensualmente a EICON? Un millón 500 mil pesos que está valorizado en boletos, eso va de acuerdo al aumento de boletos, va cambiando, está evaluado en boletos de colectivo. Claro, bien, bien. Claro, y la recaudación entonces dos millones y pico mensuales en tiempos normales, no. Eso es en tiempos normales, Cecilia, promedio en tiempos normales. O sea, hoy es un 33% de eso. Exacto, hoy estamos hablando de tres días, estamos hablando de tres días. Sí, 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 pero el promedio se puede hacer esa evaluación. Los tres días dio lo mismo, es una tendencia. ¿Qué pasa con las estaciones de recarga, no? Que sabemos, bueno, los kioscos están habilitados para funcionar, pero ¿han tenido algún tipo de problema o de demanda? No, no, en general no, lo que pasa que también hay que decirlo que en estos 70 días el colectivo prácticamente, también ustedes han hablado con el presidente de la Cámara, trabajó a un 5% y hoy está trabajando no más del 10% y realmente eso, el colectivo entandible a los puestos de recarga es la gran movida, es la gran movida y también hay que decirlo, volviendo, nosotros lo que es la plata del colectivo solamente percibimos el 1% de eso, nosotros administramos toda la plata del transporte público pero simplemente por el 1% de comisión, el sistema no es que tampoco, no digo que no dé, pero no es que tampoco es millonario. Sergio, otra consulta y te aprovechamos que nos llegaban de televidentes y de oyentes, cuando uno va a comprar la tarjeta de recarga o hacer otras recargas, ¿están autorizados los comerciantes o los quiosqueros a cobrarte un plus sobre esa compra? No. No. Siempre lo decimos y los que hemos tenido denuncias lo hemos tratado de corroborar, a veces la gente confunde porque carga 100 pesos de sumo y 100 pesos de celular y le cobran 3, 4, 5 pesos pero no le cobran por el sumo sino que le cobran por el celular. Más allá de eso, si hubiera algún inconveniente pedimos que lo denuncie y nosotros tenemos la oficina para eso, para tratar de... Igual hay que decirlo, los comerciantes cobran el 1,5 de comisión es mucho más que el sube y por este... por acá lo digo... Por ese servicio. Sí, por ese servicio y les agradecemos todo lo que hacen porque hay muchos comerciantes que están desde el principio cuando el sumo arrancó y realmente el sumo en un comienzo nadie lo quería. Esto era una realidad. Sergio, te queremos agradecer muchísimo por estos minutos con la radio y con el canal del ECO ha sido muy amable. Gracias, chicas. Y gracias a ustedes es importantísima la difusión de todo esto para que la gente también siga tomando conciencia y que hay que cumplir con las normas. Sin dudas. Gracias, Sergio, por esta comunicación con la radio y la tele del ECO. Sergio Lunghi, director del sumo, bueno, charló aquí en Informadísimas.